... ...llegamos 30 años haciendo ya este recorrido... ...y vamos a dar unos 270 kilos de sardinas... ...unos 400 kilos de caramelos... ...y ahí recorrido haremos... ...de la calle Rioja... ...vamos, calle Monegros, perdón... ...calle Monegros, a Rioja, La Sagra... ...entramos en Monegros... ...y volvemos aquí al colegio... ...y espero que a todo el personal... ...sea muy agradable... ...y que salga muy contento... ...con la nueva actuación del nuevo presidente. ...y finalmente ...y finalmente... ¡Suscríbete al canal!